Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Nanedy, bueno pues en esta ocasión tenemos pedido de campaña 23 de Arabella, ya que bueno chicas, pues no les había podido grabar, porque bueno pues me encuentro con mis papis, con mi hija, estoy en Vallarta chicas, entonces pues se me hizo un poco difícil, pues ahora sí que checar cómo le iba a hacer yo con mi pedido. Ciertamente yo allá en la Ciudad de México, ya que yo soy de la Ciudad de México, me llegó mi pedido de campaña 22, pero yo ya estaba aquí en Vallarta, entonces ya no les pude mostrar, incluso que creen que me gané en la rifa, que hizo mi gerente Adela, te mando un abrazo, un beso, me gané una olla express chicas, la verdad que no me lo esperaba, sino que me mandó este mensajito, me dijo oye mándame tu factura de campaña 22, se la mandé y bueno pues mi número de la factura fue la ganadora. Entonces chicas, pues yo ya tengo aquí tres semanas aquí en Vallarta, entonces bueno pues qué les puedo decir, que yo quería a una chica que me vendiera el producto pues para evitarme como que la, pues a lo mejor el meterme a vender, porque bueno yo estoy dada de alta en la Ciudad de México y no me iba a poder dar de alta aquí en Vallarta, pero pues dejé mi publicación en el grupo de Facebook, nadie me contestó, tuvo visualización ese mensaje en todas las páginas de Facebook, perdón, de los grupos de Arabella como de mil, como tres mil vistas, no sé chicas, pero pues nadie me contestó, entonces dije y ahora qué hago, quién me va a vender aquí, pues Arabella y bueno pues la verdad que me contacté en una página, ahora sí que mi hija me dio la idea, dice mamá mejor métete, pues a la página de Arabella Vallarta, entonces lo hice y qué pasó chicas, bueno pues que me contactó la gerente de aquí de la zona en la que estoy en Vallarta y bueno ella se llama, permítanme tantito, les voy a comentar cómo se llama, ella es Ana Sofía, la verdad que pues es una gerente muy linda, la cual bueno pues rápidamente me proporcionó el folleto digital y me dijo sabes qué, pues ya tienes que ingresar el pedido porque pues se va, ya se va, para que tú lo, ahora sí que te lo entreguen la siguiente semana, entonces bueno pues lo hice y ya estoy nuevamente en Arabella, pero no está mi nombre, sí recibí cajita chicas, incluso aquí está, pero esta cajita no viene a mi nombre como tal, viene a nombre de mi hija, pues porque ella vive en esta zona, entonces ya le expliqué, mira yo soy de la Ciudad de México y todo lo que les acabo yo de comentar y bueno chicas pues ya estamos aquí, qué va a pasar con las otras marcas chicas, pues yo creo que las vamos a dejar descansar, ciertamente bueno pues no puedo yo estar metiendo pedido pues si estoy aquí de todo, pero yo creo que Arabella, sí chicas, Arabella vamos a estar haciendo, vamos a aprovechar para hacer más reseñas, para hacer, ahora sí que vienen muchas cosas nuevas en Arabella y ciertamente van a necesitar su tiempo pues para yo poder reseñar ciertas cositas y bueno pues quiero mostrarles que me llegó chicas para no hacerles el video tan largo, pero sí sentía que necesitaban como que una pequeña explicación más que nada del por qué tal vez pues no había habido cajita de campaña 22, esta es campaña 23 y pues ya está aquí chicas, la abrí, bueno ya saben, venía, venía excesivamente pegada, miren la hoja, la verdad que miren venía muy muy pegada, incluso tenía yo que checar todas las cosas porque bueno pues aquí la gerente pues por la cuestión de que pues de que yo venía de la ciudad tenía que checar algunas cosas, pero muy linda, muchas gracias Ana Sofía, la verdad que pues me ha tratado súper súper bien y bueno chicas que me pedí, bueno prácticamente me encargué estos que son como tubitos, como pues rollitos no para hacerse chinitos, estos son para mi hija, estos me parece que tienen un precio de 50 pesos, espero estar en lo correcto chicas y si no bueno, pues tal vez en este no les ponga yo los precios como tal, pero en el próximo video voy a estar, pues ya como voy a tener el folleto, no chicas no voy a tener el folleto físico todavía, porque bueno pues me quedé sin folleto de campaña 24, entonces lo tengo ahí en el celular, que más encargue chicas, bueno pues viene lo que es la papelería, quiero decirles que venían dos folletos, los cuales ya los presté chicas, yo no conozco aquí a nadie ciertamente, porque les digo las que viven aquí es mi mami y mi hija, pero pues ya saben voy a la tienda, que voy a las verduras, entonces ya estamos haciendo, ahora sí que el contacto chicas, ya si ustedes quieren ese, cómo voy a estar vendiendo a la gente, pues nueva, déjenmelo en los comentarios y ahí podremos dar uno que otro tip, este ahorita se los voy a mostrar, qué más me encargué chicas, me encargué esta cremita de ácido hialurónico, esta shot verde, la verdad que me traje una crema yo de mi casa chicas, tantas cremas que tengo, pero me traje una de farmacia, actualmente la Ciudad de México está haciendo el clima, pues es totalmente diferente, ya empieza el frío, entonces obviamente pues yo uso mi crema, depende a la temporada y prácticamente las de verano pues ya me las terminé y pues tuve que pedir esta para aquí chicas, porque bueno el calor no está ya como muy fuerte, pero ciertamente pues sí está el calorcito, entonces yo me encargué, esta chicas creo que tuvo un precio como de 60 pesos, los precios son aproximados chicas, porque les digo no tengo el folleto, tengo aquí la factura pero no las quiero estar como, este, ¿cómo se dice? pues, ay espérenme, déjenme ver los precios, pero de verdad que en el próximo pedido ya los voy a tratar ahí de tenerlos muy a la mano y darles el precio junto con el producto. Y bueno, esta también me la encargó mi hija, esta es una cremita alaciadora para el cabello con aceite de argán, tiene un aroma muy rico, ¿por qué chicas? pues porque ya la abrió, incluso ya la usó y luego me la volvió a dejar aquí en la caja, miren, es esta, creo que también tiene un precio como de 60 pesos aproximadamente chicas, pero miren, tiene un aroma muy rico, este contiene 140 gramos, se ve pequeña pero tiene 140 gramos y sí viene pesadita. Me encargó también ella lo que son estos vasitos, los vamos a abrir chicas, ahora sí que me voy a atrever a abrirlos, estos ya en una ocasión ya los había yo mostrado, están muy bellos, es un plástico delgadito pero miren, ahí se ven a la luz y la verdad que están muy bellos estos vasitos, miren, incluso se alcanza a ver la ventana con la luz y son cuatro, son cuatro colores diferentes, es este naranja, es este verde y este azulito, son cuatro vasitos, la verdad que para los pequeños está súper, súper bien chicas, los voy a pasar por aquí, los voy a dejar de este lado, también encargué yo para mí lo que fue este peine, la verdad que se me hizo muy bonito, miren, viene así, miren, viene muy bonito la verdad, nada más que la imagen del flamingo chicas es una estampa, yo pensé que venía grabado pero no, digo, es para que ustedes lo chequen, es una calcomanía chicas que pues prácticamente con el uso yo creo que se le va a caer, es este, bueno, este me lo encargaron, este no lo puedo abrir, este me lo encargó mi mamá, es otro de flamingos y es este de por aquí, déjenme ver, estos salieron en 40 pesos cada uno y es que están aquí, luego la mano, estos sí salieron en 40 pesos cada uno, los vamos a pasar por acá y yo me encargué este gel refrescante con extracto de romero, la verdad chicas que yo lo necesito para los pies, ya que con el cambio de clima y todo, sí necesito, ay qué rico huele romero, es una crema fuerte, la verdad que está, está fuerte, también te sirve para desinflamar los pies, entonces este, está fuerte, de una vez, te lo digo, lo mejor es por las noches, que te la pongas por las noches y no, no va a tener el aroma todo el día, sería, esta creo que me costó igual como 50 pesos, no pasa de 60 pesos chicas, y mi hija me encargó este labial, este es nude labial líquido, ya saben estos tonos mate, déjenme ver, no se alcanza a ver chicas, cocoa, el tono es en el tono, cocoa venía en 60 pesos y eso porque medio, medio me estoy tratando de acordar y yo encargué este labial, vamos a abrirlo chicas, y una vez lo vamos a abrir, déjenme ver el tiempo, estamos casi a punto, miren, este es un labial de Ara Belleza Paradise, la verdad que el empaque se me hace muy bonito, está muy bonito el empaque, déjenme checar el tono, es algo de Bergui, no sé chicas, es que no se alcanza a ver y la cámara no lo va a enfocar, déjenme ver, perdón, lápiz labial, no, es que nada más trae, que es Ara Bella, es Ara Belleza Paradise, es la clave MM370, si tú tienes pues tu folleto, para que lo puedas checar, yo lo veo como un tono vino chicas, ya saben esos tonitos vinos, vamos a ponerlo aquí, la verdad que no tiene aroma, es cremoso, ahora sí que es un labial cremoso y obviamente va a transferir chicas, pero la verdad que me gustó mucho el tono, ahora sí que para andar aquí, me gustó mucho el tonito, lo vamos a poner por aquí y bueno pues como es nuevo ingreso chicas, pues prácticamente me va a llegar lo que es el kit, esta me llegó, esta cremita me llegó de regalo, esta es la crema corporal con conchanacara clara y humecta todo tipo de piel, esta es la de 320 mililitros, yo ya había vendido en alguna ocasión una crema de estas y la verdad que recuerdo que tiene un aroma rico, y sí, tiene un aroma muy rico chicas, es ahora sí que la piel la absorbe súper súper bien y bueno pues esta es parte del kit de inicio de Ara Bella, y bueno chicas pues prácticamente por eso me está llegando, yo espero que en el siguiente pedido me llegue nuevamente la bolsa, y bueno pues ahora sí que vamos a estarla recibiendo y sobre todo pues ya les estaré explicando, creo que por el ingreso, déjenme checar, dice material de bienvenida México, me está costando 35 pesos, no sé si la bolsa aparte me vaya a costar o vaya a tener un costo o sean los 35 pesos tanto por la crema como por la bolsa, ya les estaré yo platicando, espero mi pedido de campaña 23 les haya gustado, déjenmelo en los comentarios ustedes pues que recibieron, que les gustó más, prácticamente bueno pues estaré ahí haciendo reseña tal vez de la, de esta cremita shot verde, que la verdad chicas pues los productos se comportan diferente, depende el clima, definitivamente chicas yo puedo decirles que es volver a hacer reseña casi de todo porque aquí pues obviamente el clima es diferente, ay chicas se me estaba olvidando, se me estaba pasando, lo que otra cosa que encargué que fue pues esta maquinita, déjenme ver cómo viene aquí, bueno yo la conozco como tortillera, no sé, prensa, también la nombran, esta es una prensa para hacer pues sopes, tortillas, la verdad chicas la encargó mi mamá porque bueno pues aquí son muy caras, puedo decirles, creo que esta venía como en ciento, no recuerdo, a ver déjenme checar, de esta sí la vamos a checar, este pues para más o menos darles el precio y no decirles, tortilladora material, bueno es plástico y viene en ciento ochenta y nueve punto noventa, la verdad chicas que para aquí está súper bien, puedo decirles que yo ya fui a buscar una y están muy caras, obviamente son de, de pues de fierro, del no sé, de lámina y la verdad están demasiado caras, chicas casi lo doble o lo triple de este tamaño, más o menos miren, esta es mi mano, pero no viene tan pequeña, la verdad que viene de buen tamaño y el hecho bueno pues de que sea de plástico también les va aquí al menos, les va a ayudar mucho porque no se va pues a corroer, no se va a humedecer, aquí hay mucha humedad, entonces eso hace pues que ciertos materiales pues se echen a perder, entonces a mi mamá en cuanto la vio dijo pídemela porque yo necesito una, aquí están muy caras y la verdad es de plástico pues son mejor, miren, incluso tienes aquí sus puntos de apoyo y tiene unas gomitas, no sé si se alcancen a ver ahí las gomitas, la verdad que viene súper bien la prensa, viene un poco pesada, digo es plástico pero viene pesadita y bueno pues déjenmelo en los comentarios, ustedes qué opinan, si ustedes la tienen, qué tal les ha salido, espero les haya gustado, los voy a estar leyendo, yo soy Nané, cuídense mucho y hasta luego, bye.